El secretario de Estado, John Kerry, pronuncia a esta hora su discurso de despedida en el que propone soluciones para encontrar caminos de paz entre Israel y Palestina. La agenda de los asentamientos está afectando el desarrollo de Israel. No hay duda de que los líderes árabes han confirmado que quieren normalizar las relaciones, dijo. El discurso se produce días después de que Estados Unidos rehusó vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que llama a los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Oriental una violación del derecho internacional.